Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Sería. No hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira. Y de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergio, ¿estás ahí? I know you're going through a little bit of a rough time right now. We're going to get through this. Don't worry. ¿Quién habla ahí? Mami! La Romeo, in the orbital station. Orbital la estancia, mil, we gabarite. We gabarite Barosky. Engineer. Nieto. Filosofia. Marxism. You made contact with Vermeer. You just broke the space endurance record. No, no, no. Even the plane is enrobed. Toca el equipo que te debe hacernos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. NASA viene a la rescate del último cosmonautista abandonado en espacio. Está bajo investigación. Tú estás en algo con los americanos y los rusos. Los Gs are gay. Pasiva. Compañero. Pasiva. Es por laardefia... Los Los Gatos. termos receptor del cruzado. El